Empieza a tocar, empiece a tocar el palo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, eso. ¡Más abajo, más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo, más abajo! Espérense, espérense, ya no tanto, no tanto. Camine, camine, avance, avance. ¡Más abajo! ¡Más abajo, más abajo! ¡Más abajo, más abajo! Pero yo, ¿qué hace para abajo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay!